hola bienvenidos a mi canal gracias por acompañarme el día de hoy bueno y les traigo una deliciosa receta muy fácil de hacer lo que vamos a hacer hoy son unas enchiladas hondureñas aquí tengo más o menos una libra y media un poquito más de libra y media de carne de res el corte se llama así vamos a condimentar la carne con un poquito de especias sal consome de res ya saben las especias son estas la pimienta negra y el comino yo lo único que hago es tostarlo y molerlo nada más si quiere algo más explicado vaya a ver el vídeo que tengo ahí ajo un pedazo de cebolla y un pedazo de chile dulce lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar la carne me lo voy a poner como media cucharadita de especias media cucharadita de sal y media cucharadita de consome de res si no encuentra consome de res puedes usar consome de pollo no hay problema de maseca van a ser dos tazas y de la chuva te lo vamos a deshacer aquí en agua aquí tengo dos tazas de agua yo lo puedo decir si las ocupe completa yo voy a empezar con un pedazo así que más o menos es una cucharada vamos a empezar condimentando la masa con media cucharadita de sal media de especias y media de consome de pollo no de res de pollo bueno y de las dos tazas de agua esta cantidad de lo que sobró se va por ahí de una taza tres cuartos un poco más y de consome le puse una cucharadita de sal una cucharadita y de especias media cucharadita bueno yo acabo de apagar la estufa porque la carne ya está lista en esto en esta ocasión se tardo más tiempo de lo que esperaba se tardo dos horas ya tengo la papita picada en cuadritos tengo la verdurita lista también para sofreír la carne lo único que voy a hacer con la carne es eso picarla tratar de que queden los pedazos más o menos así bueno como aquí lo único que vamos a hacer es darle una guisadita a la carne prácticamente para que se cocine la papa vamos a freír la verdurita en un poquito de margarina voy a poner dos cucharadas cuando se derrite la margarina vamos a agregar las verduritas ahí y pues aquí voy a freír las tortillas porque como ya se me hizo tarde ya tengo que ver como me las arreglo para avance rápido con esto si no vamos a llegar a mañana y hasta aquí todavía es en cocinarse aquí tengo una cucharada de harina harina todo uso esto es opcional yo le agrego para que quede un poquito espesita la salsita de la carne o sea donde voy a cocinar la carne si no quiere agregar no le agregue y yo le voy a dar color con achiote si usted gusta le puede poner salsina o de esta salsa de tomate cualquiera de las dos opciones está bien si en caso no quiere usar achiote la papa si gusta puede hervir la parte y agregársela hasta el final a la carne ya cuando ya esté todo cuando ya vaya a apagar la estufa le agrega la papita a la carne ya cocido y solo la remueve muy bien pero a mi me gusta agregarla así en crudo desde principio pero eso se lo digo por si quiere evitar la fatiga y vamos a probar para ver que tanto condimento necesita o si ya no necesita vamos con una cucharadita de consome de res o de pollo si no tiene de res una cucharadita de sal y media cucharadita de especias en total van dos tazas y media de agua que lo voy a bajar un poco la temperatura y lo voy a dejar cocinando así y si necesita más condimento pues yo le digo vamos a dejar ahí hasta que ya esté blandita la papita aquí ya tengo todas las pelotitas hechas creo que conté 4, 8, 10, 12, 14 salen 16 incluyendo la de prueba bueno yo como ahorita estoy cruda de terminar de cocinar esto les voy a mostrar la preparación aquí ya tengo quesito rallado, tomate, repollo, huevito duro que me faltó en la receta anterior la verdad que ya me pasó, lo que sí me va a faltar hoy es el encurtido hoy sí quebró el plato completo así que espero que les haya gustado el vídeo y los espero para la próxima gracias